hola muy buenas a todos soy beta lober estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy os traigo un juego llamado herrs of iron 4 y presentando un juego que conoce prácticamente todo el mundo bueno no lo conoce todo el mundo pero bueno os traigo herrs of iron 4 el canal es un juego que desde luego estaba deseando traer no sé creo que os lo mencione en el juego cuando jugamos european world 6 hace un mes ya como pasa el tiempo y estamos de septiembre y intentando en todo lo que puedo mantener esa promesa de que iba a intentar traer un vídeo entre vídeos así cada poco cada mes o cada dos semanas cada dos meses por cierto estaréis viendo de que mis digamos que cada vídeo que hago cambia un poquito mi gusto que estoy buscando eso que me haga sentirme bien a la hora de hacer vídeos estoy buscando pero yo creo que me voy a quedar con estos juegos de estrategia tipo roba 6 el software 4 y veces cuando os traerá alguna fumada tipo el juego de ese de roblo que os traje el cual no tuvo tanto éxito pero bueno aquí le importa bueno empecemos con la partida no o sea no sé jugar un jugador con la tormenta se avecina pero vamos a leerlo se ven venir tiempos oscuros en europa hitler ha consolidado su poder y tu atención si su atención cada vez se ve más traída más allá de la frontera de alemania la italia de musolini sigue embarcándose en aventuras militares mientras que el imperio japonés se encuentra listo para atacar a china en asia casi 20 años han pasado del final de la de la gran guerra y el mundo ha vuelto a quedar más gasolina una sola chispa puede ser todo lo que haga falta y a la que sale gente que hacemos vamos con con hitler o vamos con el musolini o en españa o con polonia y luego vamos con polonia todo porque me pidió el juego me pidió el juego con el dnc para polonia el cual pues ya no hacía quizás cagar tanto para poner menos regular a los jugadores bueno pues aquí estamos con polonia y lo que voy a hacer va a ser bien cierto voy intentando ir explicándose algunas hay la verdad gente que comprenda el juego más o menos y entonces no necesiten una explicación pero comprenden quizás hay alguno que le interesa el juego que quizás lo ha visto y que aprende más o menos cómo va esto por cierto el mapa nos ha sido o sea esto es un mod que somos que os dejaré en la descripción para la workshop de steam lo que vamos a ir haciendo primero va a ser nuestra de visiones vamos a coger cuántas tenemos en total unas yo mira que esta mente 40 divisiones a cual la coger estas 22 gata el dbc está guapísimo a lo mejor así 15 para alemania bueno alemania van todas momento estas 7 junto a estas 24 estas 11 van a ir para acá estas vamos a mandarlas a territorio soviético van tener estos tres frentes de momento vamos a intentar crear ejemplo aquí un teatro básicamente y aquí otro vamos a crear teatro teatro sería teatro occidental vale muy bien y teatro oriental básicamente teatro oriental muy bien y ahora como sabemos si somos polonia bueno como es polonia en hertz of iron a no ser que te lo ocurre bastante vas a ser en violado por el tercer raid decía en si eres polon hay una cosa que nos puede salvar el culo siendo polonia vamos a ponerlo para desfabricar si funciona y es que si eres polonia y tan solo te ataca tercer raid no es como pasó en la realidad o sea que no ataca también laos por el este como les pasó a los pobres colacos por eso no tienen ninguna oportunidad entonces eso nos puede ayudar a por cierto vamos a empezar con la industria de momento porque el tiempo tenemos de sobra tenemos un tres años vale a producir no sé venga vale lo que vamos a hacer y es que como sólo vale como sólo nos va a atacar alemania podemos simplemente fortificar toda esta zona para evitar precisamente a todas cosas que los cargos combate los panzer alemanes en atraviesen estas fronteras intentar que los franceses estar todos estos dos colegas por dos años en con algo o sea que algo que la verdad es que me espero bien poco vale lo que tenemos que ir tirando sería bueno voy a poner occidental y sería sacar a sacar divisiones sobre todo esta comunidad que estaba aquí no me acudimos bastante no sé si lo pondré en cámara o no creo que no va a hacer democrático a un millón pero quizás bueno quizás rumanía si consiguen mantenerse en la democracia en el poder bueno 10 que pasa a 30 ahora a 1 ui vaya alemania colocado tropas en el territorio de renania cerca frontera francesa en clara del tratado de versailles para que falta yo creo que falta en clara violación del 312 la población local ha animado a los soldados alemanes mientras que hasta ahora las reacciones diplomáticas franceses un tensión muda no más que alemanes en su propio patio ser un comentarista político en gran bretaña bien pues ahora estrategia de región central porque porque el que quiero es el mismo es con fábrica de una fábrica militar una fábrica civil infraestructura otra fábrica militar sobre la necesidad de los dos no con una no vale en australia que ya pues física de todo vamos a dejar el momento aquí y empezaremos a tirar con creo que tiraremos ya con la construcción de barcos no quiero saber nada yo creo que voy a tirar por el fascismo porque si no no esto va a ser un coñazo simplemente no lo podemos avanzar bomba igualmente aguantando así al amigo este de aquí sabes en lo que es eso no vamos a tener problemas vamos a poner sobre todo yo creo que el reclutamiento limitado sobre todo cuando empecemos esta mierda mira esta mierda que podemos yo creo que voy a tirar por el poder democrático porque ah vale 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 pues yo creo que creo que incluso se me va en la olla de movilización yo creo que voy a meter hasta movilización parcial o sea ya la mierda es que porque en realidad de que maldad lo único que pierdes es petróleo pero es que bueno si extraemos un poquito de petróleo pero más que me den que me da igual o sea que me caería vale pues nada ha terminado ya nuestra querida fábrica al momento cuando tenemos hombre 20 fábrica no está mal la cosa sería empezar a producir militares y cuántos puntos no deje no tenemos tío des voy a ocupar todos a voy a poner esto loco voy a poner ya 22 astilleros a producir para nos puede permitirme el lujo de poner en que sea un destructor o dos pero no tenemos de flota tenemos flota y todo ahora tenemos tres submarinos no me había fijado vamos a ponerles a entrenar operaciones tienen navales para los avioncitos pues también mira mira qué bonito nuestro querido amigo paco contra nuestro querido amigo josé díaz a matarse una guerra civil estallado en españa varios generales que buscan derrocar al gobierno actual de madrid han emitido un pronunciamiento y una gran parte de las fuerzas más españolas a colonias de esta facción nacionalista extrema derecha lo primero de tu trama se termina permanente fuera de su control voluntarios y las fuerzas que nos hagamos de bajo el gobierno de esta gestión con este ha comenzado a batalla por españa bueno es como sabemos siempre le meten una magnífica paliza a los republicanos que es que no voy a decir que va a ser va a ser y está muy fácil decir que la unisolítica en vez de ayudarle que lo que de verdad o sea pues no se ayude claro bueno esto bueno esto es peor todavía sabes que ni los alemanes les quieres meter en por cierto que tal vamos de todo vamos todo bien en general o sea pero que se me estoy escuchando bien porque si no vaya el vídeo va a salir otra pero otra vez si apoyamos a a los comunistas pero vamos a hacer un poco digamos como de rol pero aunque esto tampoco defensivo militarismo hostia yo voy a tirar por esto es que quiero por esto vamos pero vamos pero ya o sea sin pensarlo ya no puedo poner amplio vaya mierda explotaciones limitadas de aquí nadie sale con miedo o sea aquí nada sale sabes o sea todo para nosotros así no tenemos que por ejemplo esto podemos quitarlo ya no pero te vas a hacer aquí que me gusta más para afuera rápido crecimiento del movimiento fascista en polonia de polonia nunca ha afirmado requerir un soporte mayoritario antes de formar el poder comentando con la unión toda la nación bajo su dirección una excepción gobierno sin embargo para hacer su apoyo público ha crecido rápidamente muchos fascistas están dando a ignázzi moschig y hipócrita crisis representados de ser de polon mientras hace oídos sordos a las majas que deseen establece a polonia el camino hacia la grandeza la convocatoria del referéndum ha sido rechazada por un miembro de doble pp w r un intento típico por el futuro del sistema pero al menos es una medida política si no hacemos ahora los fascistas pueden optar por la lucha violenta con un mejor camino hacia el poder si el producto quiere vamos a hacer el referéndum ahí vamos veamos qué bonita nuestra nueva bandera polonia farangista y nuestro próximo si nuestro siguiente líder este señor de aquí a ver si es que mirar qué guapo es pues nada gente pues yo creo que lo vamos a ir dejando ahora que no sea yo me quiero yo que sé que es una hora ya o sea haciendo esto y si te lo pito pues me imagino que lo que iremos haciendo es pues básicamente vamos a ir terminando básicamente nuestra preparación para no me gusta no me hace ninguna gracia no me quiero liar con este tío ni de coña o sea a nuestro empate o viento alemán le van a dar por detrás bien fuerte y lo que vamos a hacer probablemente sea conquistar bueno no esto no vamos a hacer amiguetes vamos a hacer todos fascistas puede que chico oloba que también quiera robar algún trozo quizás me coma romanía quizás me pegué conto no se va a pasar recordad siempre por favor que si os ha gustado el vídeo darle a like y si os suscribís de verdad me vais a hacer un favor muy grande ahora si os dejo y nos vemos la próxima